No digamos que es, no digamos que es. No, 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 ahí va, a ver. ¡No! ¡No! Mirá quién es. Es muy bueno. O sea, sabemos quién es, no sé cómo lo va a hacer. ¡Preparados! ¡Listos! ¿Cómo lo haces? No sé cómo lo va a hacer. Bueno, Packer, tigresa, ya. A ver, ¿quién es? ¿Qué está haciendo? A ver. Dale, vamos con quién es, a ver. Un DJ. ¿Ah? Un DJ. No, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo lo que está haciendo? Alguien está escuchando música. Sí, 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 quién, quién. ¿Quién? ¿Quién está escuchando música? ¿Quién es? A ver. ¿Chaplin? No, no es Chaplin. ¿Con bigote? No. Es alguien importante, sí. Claro. Oh, bueno, conocido en realidad. Sí. ¿Quién es? Ah, está bien. ¿Con bigote? Sí. ¿Quién es? ¿Rambo? No, no es Rambo. No. ¿Con bigote? Ay, es que... Claro, sí. Es... ¿Quién es? Es de un país... Sí. ...de América. Claro, ¿cómo lo hace? Es de Colombia. ¿Es de Colombia? Claro. ¿Quién es? Ajá. ¿Qué está haciendo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Mirá! ¡Pablo Escobar escuchando música! Muy bien, maestro. Lo hizo bien, ¿eh? No escucha, no escucha nada. ¿Voy a anotar? Anote. A ver. Para su próxima lista. Anote, anote. No. Hernán Drago, que se tomó vacaciones... No. No, no. Dice que recién está llegando la próxima semana. Ah, ¿sí? Una más. ¿Dónde está? No se sabe dónde está. No, nadie sabe. Anote también. Cristian Fontán, el director. Ah, mirá, claro. También se pula vacaciones. Anótelo por las dudas. Sí. Claudio Brusca. No. Anote. También le dicen peluca. Usted anótelo. Responde al nombre de peluca. Y por el momento nadie más. Los anotó de verdad, ¿eh? Que se quede cerca. Usted quede cerca por ahí. A ver. Hola.